Muy buenos días querido Hugo y a todos nuestros televidentes y usted ha dicho lo correcto, donde nos llaman estamos en el punto por supuesto con la mejor arma que es el micrófono para que la comunidad sea escuchada. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa en este sector? Y como siempre digo, las imágenes hablan más que mil palabras y miren, una tubería rota, que me cuentan los moradores que llevan más de tres semanas este inconveniente, ¿qué les ocasiona? ¿Qué problema tienen debido a esta tubería? Mi querida señora, sin duda alguna esto afecta a muchas personas. Muy buenos días primeramente por haber atendido al llamado a la comunidad. Efectivamente, este daño tiene hace aproximadamente tres semanas. Hemos llamado millones de veces a Interagua y definitivamente en una llamada nos dejan, no, en una llamada nos dejan en blanco. Yo para ser atendido a este pedido tuve que hacer llamada en internet, en línea. Allí me atendieron, me dijeron que mi denuncia estaba puesta y que por favor tenía que esperar aproximadamente de cinco a seis días para que Interagua atienda el requerimiento. Y mientras tanto se sigue desperdiciando el agua. Se sigue desperdiciando. Usted viera como todos nuestros patios, nosotros vivimos en este sector, como están afectados con esta pérdida de agua. Incluso desde la calle principal, si usted viene casi, casi a la vía Daule, está afectada la calle. ¿Saben qué? Tenemos nosotros estos videos para que se puedan dar cuenta de qué manera están afectando. Si me pueden ayudar con esos videos en Switcher. Y se dan cuenta que no solamente afecta a uno o dos casas, afectan hasta tres mil personas. Sí, porque viven en esta cooperativa San Francisco. Y aquí nos vamos a acercar el caballero que me dice, esto afecta por supuesto a su patio. Miren, es un riachuelo que aquí se... Oiga, miren, un riachuelo. Estamos viendo las imágenes, ustedes queridos televidentes, que afecta a escuelas, a casas, a patios. Caballero, su casa es la de aquí, veo hasta patitos. Sí, así es. Y tenemos ya días con esa agua ahí que para los patos es bueno, pero para nosotros no. Entonces solicitamos que nos atiendan porque así no se puede vivir. Y esto afecta sin duda alguna lo que usted me estaba diciendo, la infraestructura de su casa. También a la misma construcción y no solo a mí, a toditos por aquí en este... Que somos en esta manzana como doce solares que están afectados tanto de un lado como del otro lado. Bueno, entonces solicitamos que nos ayuden, que tomen, pongan cartas en el asunto y que solucionen el problema. Que solo aquí nomás no es el desperdicio de agua. El desperdicio de agua viene desde arriba de todas esas tomas de agua que hay por allá, desde las invasiones. Pero esta tubería específicamente fue hace tres semanas y ¿saben qué? Es increíble cómo se ve de qué manera esta agua está afectando también la infraestructura de la vivienda. Y tienen algunas cosas que se le han hasta dañado debido a que esta tubería, por supuesto, se hace aquí. Aquí miren, una piscina y lo que me indica el caballero, sí, los patitos salen beneficiados. Pero sin duda alguna la gente y los moradores de este sector, miren, llevan más de tres semanas con esta tubería rota, lo que ha ocasionado todo que se hagan estas pozas, algunas viviendas afectadas. Han comentado que ya han realizado la respectiva denuncia, pero que no tienen respuesta. Sin embargo, continúan con este problema aquí en la cooperativa San Francisco II. Más de tres mil personas se sienten afectadas por este problema. Y aquí como ustedes ven, los moradores se han acercado porque necesitan una solución inmediata. ¿Dónde está la tubería? Si alguien me puede indicar y acercarse, ¿cuál es el problema? Para que me indiquen. ¿Dónde está la tubería? Está la tubería azul, pero debajo de esa tubería primera hay, debajo más o menos de más de cinco metros, hay más tubería de agua potable. ¿Dónde está azul? Esa es la tubería. Pero este daño no viene... Desde hace tres semanas nos dimos cuenta porque el municipio empezó a hacer la repotenciación de las calles. Pero este daño viene desde hace más de un año atrás cuando Interagua vino a hacer la colocación de ciertos sectores de los medidores de agua. Es como un va y viene, es un problema latente que ustedes tienen. 8.40 de la mañana informando desde la cooperativa San Francisco II, este problema que tienen la tubería rota me indican que ya han hecho la respectiva denuncia a Interagua. Sin embargo, lo que les han dicho, esperen. Han venido y que esperen. Que esperen, que esperen. Mi querida Roselena, esperamos nosotros que en el siguiente enlace le tengamos ya una respuesta a esta comunidad que ya está cansada. Y sin embargo, como esta tubería rota se ha convertido en la pesadilla, por supuesto, para todos los moradores de este sector. Fili, aparte de decirles que esperen a los moradores de ese sector del noroeste de Guayaquil, quisiera saber si han hecho por lo menos una inspección al lugar. ¿Han ido los técnicos? Sí, me indica justamente la señora que la semana pasada llegaron unos técnicos, hicieron la revisión, pero lo que les digo, y me causó realmente sorpresa, ¿cuál fue la respuesta de la gente de Interagua que vino hace días? El día viernes se presentaron dos ingenieros. Primero vinieron el miércoles, en donde yo los atendí, se les comunicó y ellos tomaron video y todo. Y ahí vinieron el día viernes, los atendió la señora Matita Zambrano. ¿Cuál fue la respuesta? Que cuando el municipio termine la repotenciación de las calles, ellos vienen a hacer la reparación de estos parámetros. Más bien, que vengan a hacerlo antes de que se termine la obra del municipio, porque es un perjuicio no solamente para nosotros que estamos en este sector, sino para las más de 3.000 familias que somos en la cooperativa San Francisco. Muchísimas gracias. La realidad, lo que pasa aquí en este sector. Claro que sí, bueno, siempre cuando se hace una inspección se busca la manera de analizar y ver la solución más oportuna para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Pero en todo caso, es ya una situación apremiante la que están viviendo en ese populoso sector de Guayaquil y sobre todo porque eso genera un foco infeccioso. Así que esperemos que haya respuesta lo más pronto posible. Gracias Pili por tu informe. Tenemos más noticias.